En el video anterior Familia bienvenidos a mylittleclowncrazyrental.onion Así es, esta noche entraremos a la deep web para rentar un payaso enano Un payaso diminuto, el payaso viker Ahora si viendo su rostro de cerca, así como lo están viendo Asusta No lo dejes por más de 5 minutos por fuera Porque se puede encoger o crecer, depende de su estado de ánimo Este lo podríamos dejar como una buena opción Familia, ha llegado oficialmente el payaso que hemos rentado El payaso viker Y se encuentra dentro de este maletín Escuchen muy bien, quiere salir Pero primero observen la presentación en la que viene este diminuto payaso Va a estar muy interesante y es muy ingerido Chicos, vámonos ahora para la casa Esto va a estar muy épico Este payaso está aquí, se sale Pero tenemos que tener mucho cuidado ¡Shh! ¡Gato! ¡19! ¡Lo vas a matar, perro! Lo siento, chicos ¡Ya, ya, ya! Ten mucho cuidado Vamos, ahora Vamos, vamos Chicos, está que patea la maleta Esto va a estar increíble Ahora, nos vamos Para la casa Están enloquecidos Todos los perros están súper histéricos Presienten que esto tiene mala energía Venga, ahora ¡Ya, ya, ya! ¡Los vecinos van a decir algo! ¡Tranquilo, tranquilo! Van a llamar a la policía ¡Ya vas a respirar! ¡Sí! 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 Chicos Esto nos está saliendo de control ¡Cierra las puertas! ¡Ya, ya, ya! ¡Amor! ¡Amor! Llegó, 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 llegó ¿Estás llorando? ¡No, no, no! ¡No te hemos secuestrado! ¡Te compramos! ¡Sí! ¡Eso es muy diferente! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Te vamos a ayudar! ¿Dónde está Tatis? Está arriba Dijo que estaba asustada ¿Qué pasa? Ven, tranquila Ya lo hablamos anoche No va a pasar nada Es un payaso diminuto ¿Qué te puede hacer? Y cabe en esa maletita Pues mira ¡No, quédate quieto! Amor, vamos a abrir esto ¿Bueno? ¿Lo abro, sí o no? Sí Vamos a abrir Amor, ven Amor Y a las tres ¡Abre la maleta! ¡Es chiquito! ¡Ya está muerto! ¡Se murió! ¡No, mira! ¡Debimos de haber sacado! ¡Ey, ey, ey, ey! Calma, calma ¡Ey, amigo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola, amigos! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? ¿Vamos a jugar? ¡Oh! ¡Oye! ¡Hola, amigos! Ven ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡No lo patees! ¡No lo patees! ¡Lo puedes matar! ¡Ey! ¡No, no, 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 no! Ven, no, 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 no! Calma, calma, calma Quédate ¡Ya te gusta mi peluca! ¡Me encanta! ¡Ah, sí! ¡No lo patees! ¡Te parezco! ¡Ah! ¡Corre! ¡Se sirve! ¡Te pareces a Chucky! ¡Ey! ¡Calmate, sí! ¡Rúmate! ¡Ya te haces! ¡Ey! ¡Esta te va a... ¡Ah! ¡Eso me lo dio! ¡No, no! ¡Se venía atrás de mí! ¡Chicos! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Ey! ¿Qué vas a hacer? No. No, suelta eso. ¡Suelta! ¡Yo lo quiero! ¡Sí, lo quiero! ¡No! ¡Eso me lo voy a jugar! ¡No! ¡Sí, sí vamos a jugar! ¡Pero suelta eso! ¡No! ¡No lo suelo! ¡No! ¡No lo suelo! ¡No lo suelo! ¡No lo suelo! ¡Entrégamelo! ¡Entrégamelo! ¡Sí, sí, sí! ¡Dámelo! ¡No! ¡Dámelo! ¡Eh! ¡Sí va a ser tuyo! ¡No te gustó mucho! ¡No lo molestes! ¡Déjalo! ¡Sí, sí lo quiero! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! ¡No lo suelo! ¡No! ¡No! ¡No lo suelo! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Eso! ¡No, ven, ven! ¡Venmos a ir a jugar! ¡No! 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 ¡Te voy a patear! ¡Parse, no! ¡Tú no sabes cuánto cuesta eso! ¡Eso cuesta más de mil dólares! ¡Es de una! ¡No! 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 ¿Qué carajos acabas de hacer? ¡Quiero jugar! ¡Bueno! ¡Quiero jugar! ¿Qué quieres jugar? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Pones un juego? No, no sé, ninguno, pero puedo jugar lo que tú quieras. ¡Yo hago magia! ¿Sí? ¡A ver! ¡Déjame el número de una y cinco! ¡Ehh! ¡Cinco! ¡Eh! ¡Dos! 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 ¡Ay! ¡Me gustaría hacerte una sonrisa en la cara! ¡Te va a golpear! ¡¿Hay un cuchillo?! ¡No! ¡No! ¡Ven! ¡Oye! ¡Escúchame bien! ¡Sí! ¡Vamos a entendernos! ¡No hay nada que entendernos! ¡¿Quiero cuchillos?! ¡No! ¡Quiero cuchillos! ¡No le den un cuchillo por la del mundo! ¿Quién le va a dar un cuchillo? ¡Se dirija a la cocina! ¡Allá! ¡Cuchillos! ¡Pero! ¡Bigger! ¡Bigger! ¿A ver! ¡Te vas intoxicado! ¡Es esto! ¡Esto es barzol! ¡A ver! ¡Con cuidado! ¡A ver! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Con cuidado! ¡Ey! ¡Pero que tienes que destruir la cocina! ¡Chicos! ¡Al igual quédense tranquilos! ¡Me va a alcanzar! ¡Comida para perro! ¡No! ¡Yo no quiero comida para perro! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Oh! 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 ¡Chicos! ¡Papel Nacho! ¡Sí! ¡Ven antes! ¡Tengo que hacerla! ¡Pero cuál show! ¡Cuál show! ¡Amigo! ¿La sonrisa por un gol? ¡Sí! ¡Ven! ¡Eso me sirve! ¡No! ¡No! ¡Creo que! ¡Se lo va! ¡Se lo va a romper! ¿Cuál show? ¡Si este no es el show! ¡Va a empezar el show! ¡Chicos! ¡Vengan! ¡Va a empezar el show! ¡Va a empezar el show! ¡Va a ver! ¡Ok! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Te roban! ¡Tienes cumpleaños! ¡Pensé que no se va a golpear! ¡Ay, qué! ¡Pues de qué tierno! ¡Qué bueno! ¡Tiene bastantes cosas! ¡Tengo la torta! ¡Sí! ¡La torta! ¡Ay, papi! ¡Miren! ¡Ya está cumpliendo años! ¡El! Si no es el... ¡Yo casi cumplo años! ¡Pero todavía no es la fecha de mi cumpleaños! ¡Ya casi! ¡Cumples el 9 de junio! ¡Ay! ¡Sí! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡A la final no es tan malo! ¡Como dice! ¡Hasta por el Happy Verde! ¡Sí! ¡Happy Verde! ¡Tuyo! ¡Happy Verde! ¡Tuyo! ¡Happy Verde! ¡Tuyo! ¡Happy Verde! ¡Tuyo! ¡Happy Verde! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esse ve! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Toda la torta! ¡No quiero! ¡Eh! ¡Ocho la verdad! ¡Ja, ja, ja! ¿Para ti? Creo que tiene bastantes cosas. Es interesante. ¡Préntela! ¡Ayúdame Ronald! ¡Préndela! ¿Y por qué no la prendes tú? ¡Préndela! ¡Préndela tú, no! ¡Préndela! ¡No, no quiero, no quiero! Ok. ¡No prende! ¡No prende! Creo que debiste haber traído otro encendedor. Creo que todo lo que trajiste está dañado, mira. ¡No! ¡No! ¡Párate! 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 ¡Va a prender la casa! ¡No le gusta el juego! ¡Qué diotas! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Menos mal se apagó! ¡Chicos! ¡Yo quiero! ¡Se apagó! ¡Quiero esa vela! ¡Que te calles niño! ¡Que la pasen! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Los fondos! ¡El tiempo! ¡Luevos! ¡El tiempo, chicos! No es para apresurarte, pero ya vamos más de tres minutos con él. Creo que el show va a terminar. ¡Quiero jugar! Sí, pero primero... ¡Vas para adentro! ¡Vas para adentro! Mira, mira, mira lo que hay aquí. Lo que hay aquí. Lo que hay aquí. Ok. Quédate ahí. Muy bien. ¡Un rato te he sacado! ¡Vanito! ¡No vas a jugar! Creo que le pusiste un pie por fuera. Ven, yo creo que hay que meterlo bien. ¿Sí? Ven, tenemos que meterlo bien porque si no puede salir. ¡Por lo menos logramos! ¡Cierra! ¡Por lo menos entró! ¡Ya lo tenemos adentro! ¡Eso es lo importante aquí! ¡Te va a ganar! ¡Ey! ¡No se va a ganar a cuatro! ¡Dime ahí! ¿Cómo es posible? Ven, vas a entrar de una vez. ¡Entra! ¡Entra! Es una orden, ¿sí? ¡Dale un cuchillo! ¿Qué? ¡Y ya no quiero volver a entrar de ahí! ¡Entra! ¿Es que entra? ¡Huele a feo! ¡En serio! ¡No se que huele a feo! ¡Ya se huele! ¡Entra yo a la caja! ¡No! ¡Entra yo a la caja! ¡Leo, con cuidado, ¿sí? ¡Chicos, mantenga la distancia! ¡Tiene un cuchillo! ¡No, con chistos! ¡Me dan risa! ¡Sí! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Ven! ¡Puedes entrar! ¡Cuántos minutos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Adentro! ¿Qué?! ¡LENO! ¡LENO! ¡Ven! ¡Ven! ¡5 minutos, adentro! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven, ven! ¡Ven acá! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Carajo! ¡Tiene mucha fuerza! ¡Ven! ¡Ven aquí! No puede ser, ¿pasaron los cinco minutos? Sí, ya, pasaron más vez los cinco minutos ¡No va a crecer! ¡No va a crecer!